Música Todo está superficial, ya se ha vuelto algo normal Comienzo a terminar un viaje sin destino ni lugar Y sin nos escuchar la voz de la verdad Y buscamos en el ruido en cualquier sonido Sé que no hay un patrón para encontrar la dirección Aunque a veces en el camino uno se pierde No puedo volver atrás, solo retener y aprender Y espero alguna señal No hay más afuera que adentro No hay más atrás que a lo lejos No hay contradicción entre el corazón Ni la luz más brillante que el amor Música Sé que las cosas no pasan Un combate me enseñó Se provoca No hay casualidad Sé que los defectos no hablan Se saben ocultar Y las virtudes fuertes saben gritar Música Todo está superficial, ya se ha vuelto algo normal Comienzo a terminar un viaje sin destino ni lugar Quisimos escuchar la voz de la verdad Y buscamos en el ruido en cualquier sonido Hay que aprender a negociar con la tristeza Y a pedir de bajar la felicidad Disfrutar lo que se tiene en la mesa Aprovechar de la vitalidad A ver sin mirar No hay más afuera que adentro No hay más atrás que a lo lejos No hay contradicción entre el corazón Ni la luz más brillante del amor Música 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 Gracias por ver el video.